Bueno, voy a jugar un poco a monear un rato O sea, en plan me voy a tirar a pisos, tilted y eso Porque en total, como esto va por punto y voy a jugar las partidas que quiera Voy a jugar así un ratillo, más que nada, para calentar Y cuando ya esté más o menos bien, me voy a jugar late O sea, hacer una orilla en plan tirándome a tilted, pisos y eso A ver, obviamente, si hay una partida que voy bien Voy a aguantar hasta la final, ¿sabes? A pisos, a tilted, joder, soy gilipollas A pisos, a oasis y eso Voy a tirar a pisos, a tilted A ver, que sí, que soy imbécil, ya los voy a ir a todo el mundo, por mí ¿Dónde está la gata que viene? A pararte Variante No tengo nada He pegado Tío, el Cheering no tiene balas de minigun Buah, estoy hiper de lado, ¿eh? ¿Tengo las innumeraciones reactivas o no tengo ahora mismo? Las innumeraciones reactivas no están activadas ¿Tú qué hago? Pégate Son públicas, que van a ser públicas No, en verdad no lo sé A ver, 28 Guau, sí, sí que son públicas Oye, ¿ahora por qué estoy jugando? En plan O sea, peleé con Ketep Pero cuando está jugando en early Es que Hay que pensar porque soy malo Pero En vez de subir punto, bajaba ¿Y cómo lo voy a saber yo? Es que se habla, que yo sepa La armilla esta A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pobrecito Hay un tío que se ha quedado friseado en el aire Y le he matado Eh Tendrán para los peques Quintos de metal Suerte en la vida Full match Y va a ser Dioooood Loco Clipear eso Clipear eso Clipear eso Y pasarme al blog ¿Qué has hecho? Hacer de este juego Metagame Osea, dadle meta a la nueva alma, por si acaso No, si acabas de venir, te has hecho algo guay ¿Cómo? Que acabas de venir Si, ya he hecho algo guay, es lo que tiene, tener 200 dq y ser buenísimo, joder Es una puta mierda, le ha disparado al suelo y le ha dado un fichot, ya está He disparado al suelo, he volado, le he pillado al high ground sin match y le he pegado un fichot de 190 Es así, joder, pensad que ese habría sido algo mejor Ehhh, ¿cuántas horas llevas? He hecho eso yo tres veces ya Bueno, pero para la gente que no tiene la polla grandísima, eso no es nada Nada, brava, no lo he hecho ni nada Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lleva tres horas, jajaja Pasármelo a algún mod por whatsapp, por fa, pues lo hago yo Da, da ferrocias, tío Me voy a quitar la arma esta porque me voy a suicidar ¿Hay daño de caída? Si, si, si ¿Comprobao? Comprobao Guau, si es que esto puede rotar con esto, haces así No, no, no te flipes tampoco Que pesado la gente, tío, que pesado No puedo jugar bien, tío, porque cada vez que me disparan, quiero matarlo Bueno, pesado, retraído Ehhh, no tiene punto preciso ¿Cómo? ¿Cómo? Que si no tiene punto preciso Que coño, es punto preciso, tío ¡Oh! Vale, vale, vale A el arma no, no lo tiene Es lo primero que he mirado yo también No tiene, tío Tenía muy opes Lo que yo te digo, me han suicidado Que cierre aquí, por favor Genial, en la otra punta Cuatro, ya me pasa, la hostia No me gusta mucho el arma no, el gato ¿Que te gusta? Sí Me la voy a quitar por llevar a la pestosa, pero... En última zona te puedes tirar de máxima altura al suelo Un metro antes de tocar el suelo, dispara hacia abajo y no te hace daño de caída Sí ¿En serio? Sí Nah, es que voy a trolear con esa arma No la voy a llevar porque voy a ir pegando... En plan... ¡Toma! Me ha hablado el tío de la autoscuella Por fin Me ha hablado el tío de la autoscuella Y me da Voy a empezar a dar clases Me voy a suiciar Espera, porque estoy en otra final ¿Pero tú cuando al final juegas? Jodas, soy buenísimo Bueno Bueno, pues yo quiero... Yo quiero probar eso que ha visto el raid Tú ¿Qué? Guau... Es que... Pues lo que he leído En plan de que... Un... Cuando vas a tocar el suelo, tiras con esa arma Y no te hace daño de caída Ah, coño Si es por lo que está tan OP Imagínate en un late de una partida, ¿sabes? Te tiran con el RPG lo que sea y te salva la vida Estoy hablando con el de la autoscuella Porque... Porque es que es... En plan, si no le contesto yo Le puede dar a otro, ¿sabes? ¿Canta clase? ¿El arbusto? ¿Qué arbusto? Sí, me va a suelar la partida Esto es más importante Sí, a clasificar me voy a clasificar Quiero que el tío... Me dé clase, ¿sabes? O sea, empiezo a dármela Porque si... Si no... Si no... Si no voy yo Se la va a dar a otro He volvido Me la juego Me la juego Me la juego He hecho mucha gracia, tío, lo de... ¿Por él? Oh... Esto es buenísimo Que mierda esta tío de aumentarle la voz ¿Has visto el resto? Si no ¿Cómo? El... el Lucas Oh Dios Ahí va Y 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